A ver, la catana hay una vara más larga, mira. Catana, aquí están unos, no los alcanza. Catana con la otra punta se le da, mire aquí. Lo que es no andar, este, no criarse en el campo. Mira con lo que le está dando, con la punta. ¿Dónde se crió? Ah, no, ni tampoco en la ciudad, en San Miguel. Pura ciudad, San Miguel, pero me criaron. Yo le podía reunir a un huevo frito, podía, mire. ¿Migueleña? Ni puede todavía. Ahí es donde estés, ahí va uno de sus chiquitas, los huevones. Ajá. ¡Ay, no! ¡Tampoco! No sé huevona. La una guerra, la una de ropa, mira. De mi padrastro, mire, de mi mamá. Ah, qué pajera. Ni los calzones de ella lavas. Ah, qué algo, pa. A mí es uno. Sí, ella es buena para echarse sus chascarrillos de música. Ah, pues. Es buena para perrear sola. Para perrear sola. Yo perreo sola. Miren, ya pido dos mangos. Sí, para enamorar chicas. Ya van cuatro mangos. Esta es una canción para enamorar a las chicas, po. Va, pues. Quita, dale, porque no va a decir que le pegue, eh. Ay, a mí me va a pegar a los dientes. ¿Cuál es la pantera? ¿Qué te eche una canción, Norm? ¡Utta! Tátate las emociones. Te fuiste sin darme razón, ¿no? ¡Uuuh! Una como cuando se pone celosa, cuando otra se la quita. Una como cuando le hierra el corazón, cuando le halla con alcotro. Ah, pues. Chico o chica. Yo apalisco la chica y se me avisaron a la otra. Miren, gente. En la vida hay que tener muchas amigas, no solo una. Porque hay unas que las traicionan, ¿verdad? Cuando andan bien peritos. ¡No! Díganla, pues. ¿Se los reclamo? No, yo no reclamo nada. A mí me reclaman esto. Que se va a su campo y se trae de la dicha. ¡Ah! ¡Se los reclamo! ¡Más huepuy! Ese ha sido lío. ¡Más viva! Solo que esta catana me está por la cámara. Casi se quiebra los dientes. Estoy rebocando por unos pinches mangos para que nos hartemos. Ustedes no lo burlan. Miren como quedé. Ya no se puede. Ay, me lo tiraste. Ya toro con ese mango, miren que toro que le bajé ya. Y en serio te caíste, Normo, te tiraste. Cuando lo tiro. Ajá. Me voy así. No le vayas a volar bucha a la Alison. Espera que eso no le hago así. Ya casi le llegaste cerquita a esa garrucha. Con mínimo, con unos cinco mangos, seis mangos y hacemos nada. Pero ya hay bastante, ya como cinco hay. Ni donde están ni los han recogido. Ahí está ya. Ahí está ya. Cuidado, mi cabeza. Aquí cayó, ve. Ya no me puede. Se dio por vencido. Mira, me ha fallado la piedra, ve. Miren que le pega la silla. Ahí viene. Ay, mi cabeza, oh. Aquí estoy yo. ¿Por qué no le puedes pegar? Le voy a ayudar. Hoy sí. Cuidado con mi cabeza. No, hombre, ya me aburrí. Hoy sí voy a pegar uno. No, mira, me duele. Mire, Katana, aquí está un mango. Mire, bien bajito. Vaya, por fin. Porque solo porque la volteé a ver yo, mira. Me va a ver que el mango cayó. No, ya le voy a pegar uno. Yo quiero irme. Que aquí es tú, ¿no, ve? Con esa vara lo alcanza. No lo alcanza. Este, ve. No lo alcanza. Con ese ajustamos ya la ensalada. Vamos, no tiras piedras. Que más gran chichumután como pica piedra que... Ya no, ya no. Ve, ve, hay tres cuartillas. ¿Ves? Tres. Este, mira. Este, ve. Oh, Katana, quítate, Katana. Ah, con la pierna roja. Sí, usted también porque yo debía de... Va, tres, cinco, cuatro, ahí. Cuatro. Bájela, tía, quítese. Cuatro, cinco, vaya. Cálmela. A ver si le pega la... Ya no pude más. Rumbo al hospital. Rumbo al suelo. Quítese. Y ahí hay otros dos, ¿ves? Ajá. Mira, si de aquí... Y esos están bajitos. Abajo. Ay, con la mano ya. Cuidado. Con el paja al ojo. Quítese al paja al ojo. Que le vaya el pulso ahí. Miren, así han venido a cocinar mango. ¡Aaah! Miren, guapito. ¿Ves? Miren dónde me cayó. Qué bárbara. Que lo pegue, gana. Va. Ah, pues no nos alcanza. Júrese así, ¿no? Ah, bien. La katana no nos alcanza. Y no le dije, pues... ¡Ay! Déjame la bajar yo. No, yo quiero bajar. Ahí está. Ay. Déjame la bajar yo sin moverme. Sin mover. Deja otro pegado. Déjame la paja. Ve y sin verlo. Sin verlo le pegaste. Sí, pero... Entonces... Yo creo que yo no voy a poder bajar. Vaya, ve. Ay, el tiempo no bajo las normas. Ya estuvo, ya bajé mucho ya. Miren. Bueno, vean cuántos hay para la ensalada y ya estuvo. Ay. ¿Cuántos bajaron? Suficiente. Bajaste. Hasta me golpeé. La tía bajó usted porque yo bajé uno. El tuyo, cabala, Alison. Ah. Cabala el tuyo, bajaste. No. La tía bajó. Los voy a pelar. Y ustedes lo pican. Ajá. Ya no voy a sentar. Miren que todo chuca quede. ¿No? Me dio una revolcada de todo. ¿No? 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 miren este es el primero que va a ir si está grande ya no puede más ya no puede más se la está tirando se me la tira mucho yo también te bote de Chile así y se me la va mi vida y se ve a la madre cuando me tomaba hoy se aquí de vos quiero ver dice la de ay como se dice esta cosa no 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 como se llama la de 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 ¿cómo? esta es porque no es para que traga no traga mastique no me la puedo pero es relativa a ella tira 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 el sol usted katana traga y mastique a ella que dice esta no es para que me de chac y bien gente nos vamos a echar una manguía bien rica porque traemos churro traemos chile traemos sal traemos ¿qué más? traemos la soda para bajarnos el chile tal vez hayan botado, o casualidad la katana está ahí yendo a ensayar con los niños, va a ser una buena marcadora dentro de poco y para que las puso a saltar? y ustedes porque no en vez de ir a entrenar solas se van a que las entrene chapín el grupo el grupo pero pueden entrenar el grupo de niños y el grupo de niñas, de bichas pueden ir, al menos y quieras vos, la katana, la yasmín, ya está la katana y la yasmín, solo vos faltaría y la susana, la susana hay falta que le enseñen también a como detener la pelota la susana es más igual a vos y mira la susana, un poquito es más grande que yo pero ajá, la susana casi que si le va por arriba no la agarra a tirarme, yo me animo y eso es lo que la susana no puede va, ella no se puede tirar, agarrar la pelota ajá, yo tengo miedo yo voy a ser portera, ya puedo portera ya van a ver, un día yo voy a ser la portera jajaja jajaja no me tiene fe la katana ayer bien vergon, y se me marqué a estos bichitos yo ya van prendiendo ese bicho ya esta mejorando esta calle se le digo porque a mi esto si me molesta oscar es y ya esta prendiendo entonces es que mira, la katana al principio miedo le tenía la pelota y todo eso pero hoy los entrenos le están ayudando porque ya se echaba un super filazo que bien vergona a jugar pero el segundo tiempo es que agarra valor ella por el primer tiempo si el primero como que le tiene miedo a las bichas ajá, por qué p*** yo le tengo miedo y el segundo le meto con dos yo soy otra, yo tengo miedo y eso falta que me regañen jajaja, cuando me regañen agarro ánimo ajá, yo tengo que estar diciendo Tania lo que ella falta vas a creer que cuando anda jugando que ella cuando vaya a mi, ella me mira a mi para que yo le diga allá o allá o allá eso es lo malo cuando se acostumbran a la mujer pero estás diablo jajajaja yo tengo que decirle Tania ya porque sé que no, no, no pueden yo no puedo también va pero para que no haga el oso yo le ando diciendo ajá, lo que la norma dice eso hace y le dice la norma vaya a tirarse aquel barranco ahí va la boba jajajaja sí todo por amor jajajaja declaraciones jajajaja jajajaja ay en vivo y en directo nos vemos en un próximo video bye 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 bye